Aprende a ver el video o a que te meta mi gana Picante lo que está sucediendo Y como quizás ya muchos sabrán, el sábado pasado El programa Emprendedor Ponte las Pilas en su última edición Habría causado una terrible polémica Debido a que habrían hecho una pasarela con menores en diminutas ropas Causando la indignación de muchos usuarios y televidentes Al punto de que este programa habría terminado siendo cancelado Ante todo esto, la marca de ropa que se habría promocionado mediante este programa Emprendedor Ponte las Pilas Habría salido a pronunciarse sobre lo sucedido Y mediante su cuenta de Instagram habrían pedido disculpas tras lo ocurrido A la opinión pública pedimos sinceras disculpas por la exposición negativa de menores de edad Que se produjo durante la promoción de nuestra marca en televisión Queremos aclarar que nuestra intención al presentar nuestras prendas Fue el promover la ropa interior de algodón peruano La cual posee múltiples beneficios médicos reconocidos Entendemos que la forma en la cual se hizo la presentación de nuestros productos No fue con el respeto y la sensibilidad con la cual debió hacerse Y esto no refleja en ningún modo la intención original de la marca Nunca fue nuestra intención publicitar de manera inapropiada o insensible Por lo cual entendemos las críticas que hemos recibido Y lamentamos todo el malestar que esto haya causado Estamos comprometidos en aprender de esta situación Y asegurarnos de que en el futuro podamos comunicar de manera adecuada Siempre respetando la dignidad de las personas involucradas en nuestras campañas publicitarias Estamos tomando medidas para corregir los errores cometidos de nuestra parte En ese sentido trabajaremos arduamente para mejorar y poder reivindicar el nombre de nuestra marca Y mediante este comunicado la marca de lencería Romy Lencería Se habrían disculpado tras la publicidad que habrían hecho mediante este programa Conocido como Emprendedor Ponte las Pilas Los cuales promovieron su lencería mediante esta pasarela con menores Ocasionando la indignación de los televidentes y los usuarios tras lo ocurrido Sin duda alguna terrible lo que habría sucedido Pero bueno dime tu que opinas sobre el accionar que habría tomado esta marca de lencería Déjame tus comentarios en la parte de abajo Y bueno no olvides dejar tu like y comentar Además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho Para que estés informado 24x7 Además de compartir este video hasta con tu vecina Y bueno eso ha sido todo conmigo por el momento Nos vemos en un próximo video No se que va a ser 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 Porque me decían todos Caca No se que va a ser